En primer lugar, agradecerles su presencia en estas jornadas y, por supuesto, pues extender este agradecimiento a la Federación de Servicios y a la Ciudadanía de Comisiones Obreras que haya elegido el Ayuntamiento de Jornalada para celebrar estas jornadas. Tengo que indicar también, me parece muy importante, la oportunidad también de las mismas. También quiero trasladar aquí, en este caso, mi solidaridad por las indicaciones que están haciendo algunos inmigrantes en el CISO en Madrid y reclamar también, lógicamente, pues al Gobierno en funciones de España, pues que tramite también toda la información oportuna al Ayuntamiento de Madrid de los hechos que han ocurrido y que me parece también relevante en el día de hoy y con motivo de esa situación que se ha vivido. Bueno, pues plantearlo porque además yo creo que tiene que ver mucho también con lo que es la diversidad y la atención policial a los delitos de odio. También doy por supuesto que el hecho de que se haga en Fuenlabrada tiene también que ver con las experiencias que desde nuestro municipio venimos realizando, no solamente a través de la policía local, sino también desde el conjunto de las delegaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada en el marco social y que tiene que ver con la gestión sobre la diversidad y los delitos de odio. Pero no cabe la menor duda que la policía local de nuestra ciudad, y hago un paréntesis, en este caso que tengo que hacer un reconocimiento público a la excelente labor que viene realizando a lo largo de los años, no solamente en esta experiencia en que yo diría que fuimos bastante pioneros en algún momento en ponerla en marcha, sino a la labor cotidiana de esta policía de nuestra ciudad en cuanto a un servicio público que garantice, en este caso en la diversidad y ataque frontalmente lo que significan los delitos de odio. Esto también tiene que ver mucho con el objetivo que nos hemos planteado en este sentido, que esto no tendría éxito, sino es con la implicación no solamente de los agentes sociales, sino también los propios representantes a través de los sindicatos de clase, sino también fundamentalmente a través de la participación ciudadana, con el ánimo de realizar una pedagogía activa, de que no hay nadie diferente, que todos somos iguales y por lo cual tanto Fuenlabrada se caracteriza por ser una ciudad tolerante y ser una ciudad solidaria. Esto ha representado también que hayamos sido espejo de algunas otras localidades del conjunto del Estado español, inclusive también tengo que indicar a nivel europeo y también a nivel internacional en diferentes foros en los que hemos participado o bien han venido a nuestra ciudad para conocer el sitio que es lo que veníamos realizando y por lo tanto creo que es satisfactorio el hecho de que hoy aquí se hagan estas jornadas y pueda servir también para mejorar y avanzar en algo tan importante como es acabar con los militos de odio y buscar una mayor integración respecto a lo que es la diversidad. La jornada tiene en este momento en torno al 14,5% de personas de ciudadanos inmigrantes en nuestra ciudad, estamos lógicamente dentro de lo que es la media del conjunto de la Comunidad de Madrid y en ese marco de participación ciudadana pues también quiero destacar el papel que hace la Mesa de la Convivencia junto con nuestras concejalías respectivas en el trabajo cotidiano y diario. Termino como empezaba, volviendo a reiterar mi agradecimiento a Comisiones Obreras que se haya elegido en nuestra ciudad, en segundo lugar agradecer también a la Policía Local de Fornabrada el excelente trabajo que están realizando en esta materia y termino diciendo que el del equipo de gobierno que presido es uno de los objetivos básicos de nuestra agenda política respecto a trabajar en aras de mejorar lo que es la diversidad y también trabajar para erradicar los delitos de odio. Que tengan buenas jornadas, en este caso bienvenidos nuevamente a esta ciudad, esta ciudad que si algo se caracteriza es por sus políticas sociales y quiero darles un dato y permítanme que haga un poco publicidad. En este caso porque a veces quizás no se conoce del todo porque Madrid lo favocita todo, fuimos la primera ciudad de España que puso hace cinco años la primera oficina de intermediación contra los desahucios. Somos la ciudad que tiene cubierta las becas en material escolar y libro de texto, incluido también la etapa 03 en escuelas infantiles, 16.500 niños y niñas de material escolar y libro de texto que reciben una beca de su ayuntamiento y este año hemos creado en primer ayuntamiento de España las becas universitarias para que los hijos de las personas con más dificultades para acceder a la universidad también tengan la posibilidad de acceder al sistema universitario. Esto es un poco lo que quería resaltar, hay otras políticas que seguramente las conocerán todas y todos ustedes y que realmente para mí es una doble satisfacción el hecho de que estén por la mañana aquí con nosotros. Nada más, muchas gracias y no sé si se suele decir que dan inaugurada la jornada, aunque no me gusta mucho eso, pero bueno. Muchas gracias.